chicos chicos antes de empezar con él con el vídeo de hoy quiero decirles que este vídeo es bastante apoyado si te dio más de 30 likes antes de 24 horas porque el directo lo haría en principio mañana si veo que este vídeo es bastante apoyado que les gusta mucho que lo que comentáis bastante que dais bastantes likes pues voy a intentar hacer un directo diseñando en pc touch voy a tratar de hacerlo porque se me dificulta mucho hacerlo la aplicación me da fallos a veces he hecho he hecho pruebas y me va a tirones me va a fallos entonces si veo que él que les encanta el vídeo darle comentan muchísimo trato de hacer directo mañana diseñando en pc touch ahora sí empecemos por el vídeo bienvenido al canal bienvenido a un nuevo vídeo tengo un vídeo bastante curioso bastante importante que a mí me da mucha curiosidad por su vida de cómo lo van a tomar si les va a gustar o no el vídeo hoy es pc touch versus pc en el menos photoshop versus photoshop en el computador es más o menos una que tengo varias cosas notas y la de las ir explicando tanto con el photoshop en android el pc touch como el photoshop en el computador y explicando más o menos lo que tiene cada uno lo que le falta cada uno y al final cada uno verá cuál conviene usar si está empezando en esto del diseño o si estás usando o si ya estás o si sólo diseñas en pc touch podría decir wow en pc es mejor y voy a pasarme a pc soy el criterio de cada uno vamos a empezar con el primer punto que es la parte de herramientas en photoshop en pc touch tiene mucha tiene menos herramientas que el photoshop de la computadora está viendo aquí está en un lienzo de trabajo de photoshop de pc touch esta parte de herramientas donde aquí está el lazo el lazo magnético y el lazo poligonal también tiene la parte de selección rápida que la varita mágica que usamos para recordar en photoshop algunas personas me incluyen eso yo también también tenemos la herramienta de selección rápida que está por acá y la ida del cuentacotas también tenemos los pinceles que están acá los pinceles y el borrador y también también sale por acá arribita no sé si lo ven acá el tampón de clonar también tiene en la parte de acá arriba que es ya sería más o menos lo de los efectos la parte de cortar algo a cortar la imagen y cambiar el tamaño de imagen si nos venimos al photoshop del computador vemos que hay mayor cantidad de herramientas tiene para generar cuadros tiene para generar cuadros elipse tiene un montón de herramientas que pc touch no tiene también tiene para él para el texto que esta parte del texto ya lo veremos ya lo veremos más adelante tiene para hacer un degradado como éste un degradado también tiene igual que tiene que se touch tiene su borra tiene el borrador de fondo mágico tiene el lápiz tiene el pincel que vamos lo tiene tanto este en photoshop como el pc touch algo algo que no tiene el pc touch es lo de la cuenta gotas bueno al menos que yo no yo no yo no lo encontrado o otra cosa que tienen en común es la parte de los lazos tiene el axo magnético lazo magnético y lazo poligonal y también tienen lo de la varita mágica y selección rápida que les dije anteriormente algo otra cosa de photoshop pc touch es que en el pc touch no se pueden agregar fuentes tú tienes que trabajar con las fuentes que se desde una app externa una aplicación fuera de photoshop se puede poner texto pero para grabar un texto con otra fuente que no tenga el que no venga con el photoshop o que hace un texto en 3d bien tienes que hacerlo tienes que hacerlo en una app externa externa es una aplicación final de photoshop vamos en la aplicación que se usa para hacer esto es la foto editor en la que más usan esto me lo dijo yo me habló un poco por m de cómo va el tema en pc touch y ya me ha explicado bastante de esto que pasa el texto en 3d para generar más fuentes tienes que hacer el texto desde el foto editor es una app externa cosa que en photoshop de pc no pasa porque porque tú puedes venir en la herramienta de texto y el mismo photoshop tú puedes seleccionar la fuente que tú quieras o la que tiene con la mongolian by ti está también con la nirmala está también con la con la rabi ahí vamos que tú puedes tener un montón de fondo dentro del photoshop sin la necesidad de una app externa en el en el pc touch pasa algo bastante curioso que dependiendo del tamaño de la imagen se ha dependido del tamaño de la imagen con quien quiera hacer el diseño tienes un límite un límite de capas de imágenes muy 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 grande una alta resolución un alto tamaño de imagen m es un ejemplo de pues tener un límite de 20 cabos 20 capas no sé cuántas capas tiene es ponte tú puedes por decirte un ejemplo si la imagen tiene bastante poca resolución o tiene una calidad bastante pobre pues tener un límite de 50 capas es un ejemplo cosas que en el que en el photoshop de pc no ocurre tiene todo poner el número de capas que quieras para poner aquel número de capas que quieras y no pasa nada como verán voy a pasar de 50 capas y no pasa nada no sé clase de photoshop ni nada por el por el estilo una cosa bastante curiosa que me ha dicho guío sobre especie touch es que de dependiendo del del teléfono ciertas calidades de imagen al diseñar te van a dar fallos como así por ejemplo si éste si éste móvil si este celular de este teléfono tiene una capacidad de 8 gb o de por ejemplo de 5 de 5 megas no el teléfono tiene una capacidad de memoria de 5 megas no y yo uso yo abro una imagen que pesa 3 megas hoy obviamente voy a tener fallos al diseñar esto va esto va no sé cómo no sé por qué va esto será por la capacidad de memoria externa o interna del teléfono porque tú le pongo ver después meter una memoria que tú compres y solamente si ya está por eso digo memoria externa también la memoria interna del teléfono tú puedes decir seleccionando al diseñar si quieres guardar cuando guardas la imagen tú puedes seleccionar si le quieres agregar en la memoria interna o la memoria externa que tú le incluye al teléfono es algo que sí me he dado cuenta al diseñar en photoshop y photoshop y en pc touch es que en el pc touch es mucho más cómodo de hecho algunos diseños dentro del pc touch pero algunas cosas yo diseño pim pam pim pam es bastante cómodo para diseñar es bastante cómodo de usar las dos manos al mismo tiempo poder recortar puedes borrar puedes meter flares colores etcétera para mí es mucho más cómodo de diseñar desde el teléfono pero algo que tiene algo en pobre o en cuenta que tiene este touch con respecto al photoshop de pc que recibe puede ser un poco más y más cómodo este el pc touch pero el pc el photoshop del computador tiene muchas más herramientas y puede hacer muchas más cosas puedes poner voy a hacer las manipulaciones un poco más fácil dobles exposiciones de manera más fácil cover arts más manipulados banner se tenía más sencillo el trabajo pero en la manipulación del objeto para diseñar es más cómodo en el teléfono en mi caso no sé la opinión de otras personas a para diseñadores novatos en principiantes que quieren entrar en el mundo del diseño yo les recomiendo empezar en pc touch yo le recomiendo empezar en pc touch porque es un photoshop digamos más básico más sencillo en tu puedes ir probando cosas ver cómo funcionan los lazos la varita mágica el borrador cosas que no tiene el photoshop del de android es que no tiene pluma es un algo en contra que le bajaría puntos al pc touch sí como venía diciendo si eres principiante yo te recomendaría que empezase se empece touch porque así vas conociendo un poco el programa y cuando vayas al pc del photoshop del computador ya todo se te va a ser más similar como como decía con el texto empece touch el topa pero en el texto se ponía a través de una app externa a través de foto editor el topas y el cc se hace a través de una app externa no sé muy bien el nombre porque me han me han dicho varias pero no me dicen una en concreta no es que una vaya mal otra vaya bien yo que se puede hacer en varios lugares ponerlo tú caen en play store filtros pesitos y eso sería más o menos como el cc que le agregarías al diseño que haces y hace en pc touch eso sería un poco también bajar un poco de puntos a pc touch porque necesitas de app externa para acabar un diseño cosa que en el photoshop del computador no sucede porque para hacer un cc es tan fácil como añadir como añadir los niveles las curvas y lo que las curvas puedes agregar también equilibrio el color es mucho más más sencillo la manera de hacer el cc en el photoshop del computador porque tiene tiene la posibilidad de hacer el cc y filtro puedes poner el topas que lo tienes que instalar el topas tienes que instalarlo lo va a hacer desde el mismo photoshop no necesitas otra app externa bueno espero que les haya gustado el vídeo que es en su peso de la y comentarme si le ha servido para algo este vídeo y no chicos darle like suscribiros si no estáis y nos vemos la próxima adiós